Hola, muy buenas, soy Ralph Blaster. Perdón por hablar un poco bajo, tal vez, pero son las 1.23 de la mañana acá y bueno, prácticamente están todos durmiendo en mi casa, así que a petición de un suscriptor, Felipe Sandoval, un saludo para ti, analizaré el trailer coreano que se estrenó ayer, hace un par de horas, donde básicamente es un trailer con dos escenas, pero muy reveladoras a la vez, así que como inicio vamos a ver el trailer y a continuación de eso analizaré las dos escenas nuevas, a continuación con el trailer. En fin de semana, Pero los personajes se han hecho un poco de su posibilidad, y los O.N. y los clarenos son solo de mí. ¡Pero! ¡Pero! Los hombres se han llevado a la gente a la de Blu. Pero los demás se han hecho un objetivo. Blu DNA se ha crecido un nuevo objeto de la arquitectura. Los hombres se han utilizado un entrenamiento para el mundo. Yo te quiero mostrarles el futuro. Los DNA se han crecido un hombre. ¿Qué es eso? Ellos se hicieron. ¿Qué es eso? Ahora el a saber que quiero convalecer en la energetina. ¿Qué es eso? El aterroch. El aterroch. ¿Quién podemos verlo? ¿Qué hay que freakin ? ¿Nos están atingidos a la tarde? ¿Quién puede ser? ¿Amen de AMC fans aquí? Your favorite characters have returned in the movie that you've been waiting for, Jurassic World Fallen Kingdom. Okay, Chris, are you referring to the dinosaurs, or is us as characters? Oh, you raise a good point, Bryce. Uh, well, I suppose both are important to the story and should not be bothered when they are hungry. True. Jurassic World Fallen Kingdom is more awe-inspiring and terrifying than ever before. We cannot wait for you to experience it for yourselves. And see it the way it was meant to be seen on the big screen and at an AMC theater near you. Now go get fired up and get your tickets right now. Eh, bien. Eh, ya vimos el trailer, que básicamente es lo mismo que se han mostrado en todo, en casi todos los trailers. Excepto por esas dos escenas reveladoras que tenemos en este trailer, que yo voy a mostrar ahora a continuación. No me digan qué es lo que se dice de fondo, porque no tengo ni la maldita idea de que habla esa voz de fondo en coreano, así que no tengo idea. Lo único que sé es que en alguna parte menciona el ADN de Blue, que sirve para crear una nueva criatura, y que Blue y no sé qué cosa más. Así que, ¿qué dice en coreano? No tengo idea. Dicho esto, voy a analizar las escenas nuevas de este trailer. Bueno, una de las escenas que se muestran es esta. Yo en un principio pensé que era la mansión Lodwood, no sé por qué pensé que era eso, seguramente por la estructura, era de noche, no sé, pero después vi el agua. Como primera imagen, o sea, los primeros segundos cuando vi esto pensé que era la mansión Lodwood, pero después vi el agua. Y en la parte, cuando se ilumina el rayo, el rayo sale, al fondo se ve, o sea, esto que estoy marcando acá es el centro de visitantes. Y esto es el helicóptero. Yo en un principio no sabía qué eran estas estructuras, en verdad no tengo idea, pero claro, tenemos el agua acá, no sé si es el mar o la laguna artificial, pero todo esto es en la laguna del Mosasaurus. Y, bueno, como opinión, ¿qué creo yo? Obviamente esta va a ser una de las primeras escenas que veremos en la película, eso ya está más que confirmado. ¿Pero qué creo yo? Que esto, esto que ven acá, son las puertas del recinto del Mosasaurus, es lo que creo yo. Es raro porque esto no se ve en Jurassic World, la primera, no se ve, de hecho, creo que nunca lo enfocan, creo yo. Pero acá la duda está, es que se mantiene siempre abierta o la abrieron, estas personas que están acá, ahí, abrieron la puerta. Eso es lo que no sé. Porque encuentro absurdo que la abran para poder meter el submarino. Ya sabemos que va a haber un submarino, porque perfectamente podrían meterlo por acá sin abrir, sin tener la necesidad de abrir esta puerta. Quizás la puerta se echó a perder y la abren, o quizás se abra por error en alguna parte más adelante de esta escena que en los trailers no se ha visto todavía y dudo mucho que la veamos. Pero, ¿por qué digo que es la puerta del Mosasaurus? Por esta imagen que voy a mostrarle ahora. Como ven acá, este es un arte oficial de la promoción de Jurassic World Fallen Kingdom. Y acá lo que muestra básicamente es el centro de visitantes, lo que es acá el reino del Tyrannosaurus. Los hoteles destruidos. Acá vemos un par de autos, camiones entrando por acá, por esta puerta, que vienen por acá, hacia acá, a la calle principal. Y todo esto es la laguna, la playa del Mosasaurus. Acá está, en este sector de acá, está el espectáculo del Mosasaurus. Vemos las vías del tren que está destruida. Y todo esto que estoy señalando acá, vendría siendo el recinto del Mosasaurus. Y acá vendría siendo lo que viene, o sea, lo que está acá atrás de esto. Imaginen una línea imaginaria acá. Todo esto vendría siendo la playa, para que los turistas disfruten de la playa, obviamente, y del agua y todo esto. Y acá se ve esta puerta, esa puerta de ahí, esto, como forma de castillo, por decirlo así, como puerta o pilar en forma de castillo. Que son las puertas y las estructuras que mostré acá. O sea, que esas estructuras vendrían siendo esto. Y obviamente se parecen. Es obvio, es obvio que esta parte, pero... Da la sensación que acá está más cerrado. Y que acá está completamente abierto. Ahora, ¿qué opinión tengo yo de esto? Yo creo que en algún momento la puerta va a estar semiabierta, como acá. Y que en algún momento la puerta se va a abrir, quizás por las personas que vengan en el helicóptero. Quizás para, no sé... En verdad no tengo idea. Se debe abrir por accidente, creo yo. Y quizás cuando se abra, como vemos acá, el Mosasaurus escape. Es una teoría. No tengo nada más que decir de esto. Esta ha sido mi opinión de esta escena. Y... Tengo... Otra... O sea, el tráiler tiene otra escena. Que vendría siendo... Esta. Este personaje que vemos acá en pantalla. Es el personaje que corre de Raxi. Y que lamentablemente después es devorado por el Mosasaurus en la escalera del helicóptero. Ahora, esta persona que habrá... ¿Qué estará haciendo acá abajo? No tengo idea. Quizás accionar o devolver la energía en parte... Devolver la energía en partes del parque, quizás. Y no lo consigue. Y en algún momento... Se va a encontrar con nuestra querida Tyrannosauria... Nuestra querida Tyrannosauria, Raxi. Que acá la podemos ver. Ahora, yo pensé dos cosas al ver esta imagen. Es que esta escena va a estar brutal en la película. Esta escena va a partir en la película. O sea, los primeros cinco minutos de la película va a ser brutal. Vamos a quedar... Súper con la adrenalina alta. Y bueno, obviamente, después de jugar el gameplay que subía hace un par de horas... Me recuerda a la escena cuando el Tyrannosaurio se escapa. Ya sabemos, cuando el Tyrannosaurio asoma a su manita en la reja. La toca, ve que no hay corriente. Se asoma, se come la cabra. Y se asoma a través de la vegetación. Eso me recordó esta escena. Porque es prácticamente casi igual. Tenemos este pilar acá que se hace referencia como los pilares de electricidad. Tenemos la vegetación. Y Raxi saliendo prácticamente de las plantas de acá. De esta vegetación de acá. Dirigiéndose y gritándole a este tipo. Yo creo que esta escena, en mi opinión, va a ser brutal. Como dije, vamos a ver esta película. Yo ya quiero ver esta película, en verdad. Espero tener salud y estar vivo para verla. Pero esta escena, de verdad, va a ser brutal. Creo que va a ser épica. Creo que Juan Antonio Bayona, de verdad, quería rescatar la esencia de la primera película. Con el terror, el suspenso. Con los dinosaurios. Y creo que estos primeros cinco minutos van a ser fundamental para que el espectador pueda involucrarse. Y sentir estos sentimientos como de terror, de miedo, de tensión, de la primera película. Y creo que esta escena lo va a lograr. Pero básicamente es eso. Quería comentar estas dos escenas porque prácticamente el trailer coreano tiene estas dos novedades. No tiene nada más. No quise analizar el trailer entero porque sería hablar más de lo mismo y prácticamente ya todos conocen lo que pasa antes y después de esas escenas. Pero estas escenas son completamente nuevas. En mi opinión, creo que son escenas reveladoras. Tanto por la puerta del Mosasaurus, por decirlo de alguna forma, y esta escena. Esta escena es brutal. Yo la vi en una foto en Instagram y dije, ¿de dónde salió esto? Y claro, coreanos. Coreanos tenían que ser. Pero básicamente es esto. Este es mi pequeño análisis de estas dos escenas. Y bueno, si te gustó este pequeño análisis, dale un like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a ver el contenido del canal. Si te gusta, suscríbete. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chau.